¡Suscríbete al canal! Ya sé que estoy un poquito atrasado pero al mismo tiempo me siento bien, me siento bien porque vamos a hablar un poquito por encimita el tema de Build. Vamos a hablar de lo que ha sucedido, de todo. Es cierto que para este momento tengo varias cosas que comentar actualizando videos pasados. Porque como es un tema relativamente que está en constante actualización, por eso es que en vez de hacer videos he dejado que las cosas fluyan para ver cómo va la situación. A ver, eso tomando en consideración esa situación, o sea, de que voy a subir un video hablando del tema de Build, sí. Va a haber diferentes actualizaciones también. Para la gente que lo está esperando y para la gente que lo está buscando y que está pidiendo mi opinión y todo, también es cierto que no me siento tanto con la obligación de decirlo por el momento. Porque ya lo he comentado en mis directos pasados. Si no estuvieron por allá, pues ni modo. Pues ni modo, pero lo comenté también en vivo toda la situación que estaba manejando. Pero de todas maneras, también lo voy a comentar en videos, así que esperen los videos en específico. Están actualizando constantemente la información y también trayendo diferentes puntos de vista. Así que van a ser varios, o sea, mínimo van a ser tres videos hablando del tema de Build. Y pues ahorita, por el momento, lo que yo quiero comentar es precisamente remasterizando un video que tengo pendiente, precisamente. Que es el tema de los estrenos de Beyond Cloud, que es la empresa, los estrenos de esta empresa para 2023. Esta noticia y esta información la teníamos desde antes, como una semana antes, dos semanas, que pasara el pedo fuerte, que sucediera todo. Y entonces, yo ya tenía el video así preparado, como los que ustedes ya saben que yo puedo llegar a tener, el de la IMM, el de varios, ¿no? Pero después pasó el pedo este y las cosas han cambiado definitivamente. Así es que voy a estar comentando qué va a suceder para la empresa para este año. Y definitivamente, también voy a estar comentando rápidamente cómo la empresa, pues ya valió, amigos. Definitivamente, lo que fácil viene, fácil se va. Un año le duró a Beyond Cloud ser una de las mejores empresas del BL, porque definitivamente que se recupere de esto está muy, muy fuerte. Entonces voy a estar retomando un poquito la información que nos dieron en la conferencia de prensa. Primero que nada, hablamos de la película de Mile Apo. Esta película definitivamente también empezando muy mal. O sea, de hecho, yo les había, bueno, en ese video que no va a salir porque ya está un poco desactualizado, se los cambio por este, se los catafixio por este. En ese video les comentaba que estaba muy enojado de por sí, estaba muy enojado con Beyond Cloud. Porque, pues es una empresa precisamente que tenía las expectativas muy altas, porque a pesar de que solamente tenían un proyecto como King Porsche, pues fue un proyecto muy bueno, muy bien hecho, muy bien todo. Entonces, esperábamos bastante de esta empresa porque este era el momento en el que tenía que crecer, que tenía que demostrar que no dependía nada más de un título. Entonces, pues definitivamente el hecho de que en la conferencia de prensa nada más sacara puras fotitos y puras cositas X y no hiciera una conferencia chingona como lo que llega a ser. Por ejemplo, la IMM hace trailers específicamente para la conferencia de prensa, porque son trailers pilotos, de los cuales, por ejemplo, ya hablamos, tienen un video de los estrenos de este año. Y todos esos son trailers pilotos, hechos nada más para la conferencia de prensa. Y la Beyond Cloud no pudo haber hecho algo más chingón, es neta, o sea, de verdad me cagó un putazo, te lo juro. Pero, porque no se merece, o sea, definitivamente te das cuenta que desde antes del pedo este, te das cuenta que no se merece todo lo que la gente lo alaba, porque no es una empresa tan chingona como creemos. Entonces, este, bueno, la película esa valió madre también, resumiendo cuentas. ¿Por qué? Porque esta noticia es relativamente vieja, yo ya les había comentado que iba a salir una película de temática de épocas pasadas de Tailandia, Mile Apple, la 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 la, lo checaron. Y si están al pendiente de las noticias ya sabrán acerca del tema. Bueno, pues para la conferencia se supo que no va a ser la misma película, que todo cambió, definitivamente, todo cambió. Y pues sí, o sea, ¿qué más te puedo decir? Lo único que se mantiene es precisamente que la empresa quiere una temática parecida, quiere una temática así, de época tailandesa, ahí de tiempos muy, muy antiguos. Pero de ahí en fuera, toda la historia, el nombre, todo lo cambiaron porque tuvieron problemas con situaciones de ponerse de acuerdo con la gente que está detrás de la historia y así. Entonces, renovaron prácticamente toda la historia y ya no va a pasar mal ahí. Bueno, pasamos a el siguiente tema, muy importante también, supuestamente estreno, pero definitivamente que está cancelado, que era el más importante. De ahí es cuando te das cuenta que la empresa ya no tiene nada con qué competir este año realmente. El proyecto más fuerte que tenían para 2023 se llamaba 4 Minutes y era precisamente protagonizado por Bible Build. Pero amigos, se canceló, precisamente como después pasó el tema de lo de Poi y la chingada, que repito, lo estaré hablando después. Entonces, pues ya valió madre, o sea, ya se canceló todo. Precisamente incluso la misma Poi acusó tanto a la empresa como a Build de plagio. Había, ella argumenta que la historia es de ella, que la historia le pertenece y que no tiene nada, o sea, que realmente no... Ahora sí que no tendría por qué salir porque ella no tiene supuestamente autorización y además, tanto la empresa... Bueno, la empresa se está apoyando, supuestamente se estaba apoyando para hacer la historia más chingona mediante la escritora que se llama Samon, que es la misma escritora de títulos como Man of Death, como Triash, como cositas así. Entonces, pues pasaron cosas, amigos. El chiste es que se canceló todo el pedo. El chiste es que la empresa dice que sigue teniendo... Después de todo este rollo, a pesar de que Bible Build ya no va a protagonizar porque eso ya se canceló, o sea, la pareja ya está cancelada. O sea, ya eso, supérenlo, ya déjenlo a un lado. La pareja está cancelada porque Build ya no pertenece a Beyond Cloud. Entonces, eventualmente la pareja no va a protagonizar nada por el momento. Sin embargo, la empresa sigue diciendo que ellos están muy intensos, quieren aferrarse a hacer 4 Minutes, pero de una manera totalmente distinta, renovada. O sea, que nada más 4 Minutes se queda el puro nombre. Imagínate, qué horror. O sea, no ha empezado nada. Las grabaciones no han empezado ni de un proyecto y ya todo está mal. La película está mal, 4 Minutes está mal. Incluso el World Tour de Kim Porch, supuestamente que nada más el supuesto World Tour no tiene nada de World. Solamente es un tour asiático, el tema de que van a presentarse el show de Kim Porch y todo. No tiene nada de World, solamente se han presentado en Asia y nada más. Y para este 2023 anuncian nuevas fechas. Sin embargo, también pues está de la chingada el hecho de que a Build, siendo él un actor muy importante y teniendo un papel súper importante para la producción de Kim Porch, pues se le haya hecho un lado y se le haya minimizado. Incluso antes de salir de Beyond Cloud, porque antes de que él saliera, lo que hizo automáticamente la empresa fue ponerlo en hiatus, o sea, sin actividades. Entonces, pues imagínate, o sea, tampoco ya no va a ser lo mismo. Todo está de la chingada, te lo juro que todo está de la chingada, amigos. Y ya como penúltimo proyecto que se viene relativa. Yo este es el que más le tengo fe, pero al mismo tiempo tampoco le tengo tanta fe. Ok, vemos cómo se suscitan las situaciones. Este es el único, el único rayo de luz que puede llegar a la empresa para este año. Y es WooHoo Bakery. WooHoo Bakery. Este es un proyecto de parte de Jeff Barcode. Que igual, es que al final del día lo que hicieron fue las parejas principales de Kim Porch. A todas las dividen en un nuevo proyecto diferente, ¿no? Entonces, este, eventualmente se viene el Jeff Barcode, que definitivamente es una pareja que a la gente no le gusta. O sea, es una pareja que sí ha tenido éxito, que se les aplaude todo lo que hicieron. Pero ellos como pareja no funcionan tanto. O sea, realmente la pareja no está funcionando. Y es algo que a lo mejor la empresa no quiere aceptar. Y por eso es que yo no veo tan factible, no veo tan rentable este proyecto. Porque a la gente no le gusta tanto la pareja. O sea, la pareja desde el minuto uno ha tenido problemas. Incluso antes de que cualquier otra de Kim Porch. Entonces, este, pues vemos. Ahora sí que también dependerá bastante de cómo funcionen las cosas. Tiene una temática atractiva. Porque este es un proyecto tailandés-coreano. Entonces, se ve bien, se ve bien. No hay mucho que decir porque un pinche tráiler de la mierda. O sea, no hay absolutamente nada. Mejor tírenme caca en la cara y soy más feliz que las pendejadas que hicieron. Pero bueno, seguimos adelante. Y ya como último proyecto. Y si estoy pasando los proyectos rápidos es porque no tengo nada que decir. A mí no me echen la culpa. Echen en la culpa la puta empresa. Ya estaríamos hablando de ello después. Pero ahorita no tengo nada que decir. Como en el tema de la Yemen, por ejemplo. Me puedo tardar mucho tiempo hablando de esas series. Pero porque tengo algo que comentar. Tengo algo que decir. Aquí, nada. Entonces, este... Bueno, el otro es un proyecto que probablemente sea lo más interesante. Y es que se ve eventualmente que la Beyond Cloud. Bueno, que la empresa no puede simplemente vivir de lo que pasó con Kim Porsche. Y de lo que viene con todo el elenco. Porque definitivamente todo eso. O sea, todo lo que es Beyond Cloud para 2022. Todo eso se está hundiendo, amigos. Se está hundiendo. Despídanse de todo ello porque no va a funcionar. O sea, definitivamente estamos viendo la decadencia de la empresa. Y si la empresa no se renueva. Entonces, pues, va a caer junto con todos los proyectos anteriores. Entonces, este... Pues sí. Hay un proyecto nuevo. Que eventualmente tampoco no tiene absolutamente nada. No nos dice absolutamente nada. En donde se ve que mete a varios chicos que son nuevos para la empresa. Que no se les ha visto a las caras. Que no se sabe exactamente qué van a hacer. No se sabe exactamente si va a ser un proyecto VL o no. Simplemente en el trailer se ve como están como en una casa. Echando desmadre y todo. Y son varios. O sea, se nota que son varios. Pero no se le ve la cara a ninguno. Entonces, este... Ese es precisamente ahora sí que lo que está comentando la gente. Que son chicos totalmente nuevos. Este... Que son... Pues sí, eventualmente sí son sanos para la empresa. Porque luego lo mismo. Necesita renovarse. Porque si no, se va a ir a la chingada. Sin embargo, también pienso que si no le da... O sea, si quiere mantener el anonimato todo el año. No va a poder. Porque definitivamente ya. O sea, es que ya, amigos. Ya Four Minutes ya no se hizo. Este... La película tampoco. No siento que va a ser muy cabrona. Porque... Porque pues al final del día una película no tiene tanta repercusión como una serie. Entonces, pues ya. Ya. O sea, Beyond Cloud. Dime que para el siguiente mes se estrena la coreana. Y dime que para julio se estrena la de los nuevos chicos. Porque es que no tienes nada más que hacer, amiga. Échale ganas. Échale ganas. Porque definitivamente las cosas están muy cabronas. Y pues nada, amigos. Pues estaremos hablando. Por ahí estuve viendo alguna información. Que la voy a mantener como secreta. Hablando de cuáles son las nuevas caras que van a estar en Beyond Cloud. Entonces, este... Pues ya lo estaremos checando. Ya lo estaremos checando. Ya lo estaremos viendo. Ahí estaré la situación. Y pues nada, amigos. Así es como se destruye una empresa. Con un desmadre. Con un pinche desmadre. Con un chingo de chismes. Con un chingo de peleas. No nada más es el tema de Build. O sea, de por sí. De por sí. Kim Porch ya se veía ser una serie fracasada. En el sentido de que cuando terminó la primera temporada. Este... Pues no... No se llegaba a un acuerdo con los escritores para poder hacer la segunda. Y la segunda es súper necesaria. O sea, la historia se quedó a la mitad. Es súper, súper necesaria una segunda temporada de Kim Porch. Y ellos tenían todo el interés de hacerla. Pero con lo que no contaban era con el desvergue que se iba a hacer desde el año pasado. O sea, no nada más es el tema ahorita de Build y de Poe. O sea, es que ya viene siendo un problema desde que terminó Kim Porch. Entonces, es ahí en donde vemos desafortunadamente caer. Como muchas otras franquicias importantes. Interesantes. Pues las vemos caer. Y las vemos a la mitad. Y las vemos al no terminar. Y es desafortunada la situación que estamos viviendo en el mundo del Biel. Porque pues no nada más es de ahorita. Es de mucho tiempo atrás. Ustedes saben que hay muchísimas franquicias así. Y pues nada amigos. Yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y ustedes díganme qué opinan en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!